Fernando Soriano es un muchachito Muchachito Un muchachito de Avellaneda De la Plaza Alsina Que vio nacer a La Mancha de Rolando, por ejemplo Una banda que los que tenemos entre 38 y 40 años Que conocemos toda su formación porque fue de la Plaza Alsina Y un día dijo, voy a estudiar periodismo Y otro día dijo, voy a hacer una investigación Pero no cualquier investigación Voy a meterme con el Faso Pero no el Faso fácil Sino el Faso en la historia de la Argentina ¿Cómo el Faso en la historia? Sí ¿Cuándo empieza esta investigación? ¿Y cuándo decidís abarcar esta parte? Oculta quizás para todos nosotros Para el gran público Porque es muy divertido hablar de los rockeros Pero cuando nos metemos con ciertos personajes Que son intocables, intachables Es lo más atractivo, me imagino Para vos y para el lector Sí, bueno, hola Estamos con Fernando Soriano, periodista Vamos, veamos Que pone con Marihuana El libro La historia Marihuana en la historia De Manuel Belgrano a las copas canábicas Sí De Editorial Planeta Entonces, conté esto ¿Cómo es la historia? Ahí está Bueno, la investigación la empecé en 2014 Pero yo venía trabajando con el tema de antes Y en 2014 terminé de hacer un libro sobre Independiente Sobre la tragedia de la B de Independiente Y me pareció que faltaba una data ¿Cómo se llamó la tragedia de Independiente? No, se llamó, será siempre Independiente Historia de una temporada en el infierno ¿Te acordás cuando se fueron? Sí, no me hagas acordar Por favor Fue tremendo Para vos, ¿cuál fue el partido que perdió? Perdóname ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Pegarle una ley de apoyo! ¿Cuál fue el partido que perdió? Independiente, decís Este Este nos condenó Yo lo tengo muy presente Yo creo que Con el de River Nos fuimos a la vez Ahí uno que hubo Racing Quilmes y Racing Que ahí nos condena Ah, es verdad Sí Fue arreglado eso Eso fue arreglado ¿Lo haces con una sonrisa? Eso fue arreglado Sí, después lo charlamos afuera Eso lo arreglamos Qué lindo Qué arreglo Qué lindo arreglo mafioso Che, contame Pará, boludo Contame lo de la historia del fallo Este ¿Cuándo es el primer registro Del fallo En la historia argentina Que vos encontraste? Bueno El primer registro que encuentro Es el de la planta Digamos En realidad No con la connotación de droga Digamos No de marihuana Sino la planta de cannabis Como una hierba Un yuyo Que sirve para Que servía para hacer Va, sirve en realidad Para hacer telas Fibras Era muy importante En la industria textil Hablamos de la época De la colonia Porque hacían sogas ¿No? Velas sogas Sogas, velas de los barcos Cuerdas para la navegación ¿Qué es el cáñamo? Cáñamo Sí, sí En realidad el cáñamo Cannabis Es la misma planta La forma de cultivarse Qué pérdida de tiempo ¿No? Hacer sogas Claro Por la forma de cultivarse Qué poca ambición de negocio ¿No? O sea, hacían velas para barcos David Me fumó una vela Claro Podría ser Podría ser Podría ser O sea que esa plantación Sí se producía en la Argentina O es una planta que trajeron De algún otro lugar No, fue una intención de Belgrano De producir a niveles grosos Con la planta Para hacer la industria naviera De lo que todavía era Era Virreinato ¿No? Eso anida A él no le da mucha pelota No tiene mucho éxito El único país de la región Que tiene éxito con esa idea Que ya habían pensado los españoles Es Chile, digamos ¿No? Y acá no tiene mucho éxito Si bien hubo algunos intentos A lo largo del siglo XVIII XIX Incluso XX Hubo intentos tímidos Pero ninguno con demasiado éxito Pero la idea era Y no existía La idea era Usar la planta de manera industrial Pero no existía El concepto todavía de droga ¿Pero esa planta La traen de algún lugar? ¿O era? No, no, la traen La traen de O sea, por eso Hay dos rutas La ruta industrial Y la ruta psicoactiva Digamos, ¿no? Sí En la ruta industrial La trae Belgrano Belgrano con esa intención En realidad sí La hace traer ¿De dónde? Y venía de Europa De España en general Y después Chile empieza A tener mucha producción Y entonces Belgrano Yo lo cuento en el libro Se manda cartas con Manuel de Salas Que era su par en Chile Y le pide Que le mande semillas Y le pide recomendaciones Sobre cultivo Para poder desarrollarlo Porque en Chile Empezaba a tener éxito Era como la puntera Claro El código, ¿no? Código Necesito velas para mi barco Claro ¿Cuánto ustedes Eran los punteros Ahí Hijo de puta Y la otra ruta La psicoactiva ¿Cuándo comienza? Y la ruta psicoactiva Por lo que yo pude investigar Acá en nuestra región Empieza con los esclavos Con los esclavos Y con los hijos de los esclavos Que empiezan a traer las semillas En los barcos Pero ellos le daban Un uso espiritual a la planta O sea, lo que hoy Llamaríamos un uso recreativo Que para mí Está mal llamado Le daban un uso espiritual Conexión con su tierra Bueno, hay algunos libros Incluso de retratos De aquella época Que describen Inocentemente Cómo ellos se vinculaban Con el pango Que le decían pango Porque pango Es la palabra cáñamo En angoleno Y o sea, estos reciben Ah, claro Son esclavos traídos de África Claro, claro O sea, ese dato Ese dato era común En ese continente En africano En África tenía un uso Espiritual La planta nace en Asia Y a partir de Asia Empieza a recorrer el mundo Con las culturas ¿Viste? Y entonces India Tiene una cultura muy fuerte Relacionada con el cannabis Incluso desde lo religioso Y después llega a Medio Oriente Y llega a África Y los esclavos acá Traen el dato Claro, no te olvides Que el hash Nace en Marruecos Y bueno Viene ahí Los esclavos traen a Brasil A Uruguay A Argentina A Colombia también Pero hablamos de este lado Del mar Traen la planta Y empiezan a usar De manera espiritual Y acá le decían Pitar pango En cachimbo ¿No? Pitar, bueno Sabemos lo que son Todas palabras africanas Que algunas todavía las usamos Cachimbo es la pipa Y bueno Y en el libro Yo juego un poco Con la posibilidad De que Rosas Haya fumado porro Con los esclavos Porque él Fue el primer dirigente Que le da Los incluye Le da espacio Los iba a escuchar En sus candombles Y bueno Candombles, perdón Y nada Porque en alguna carta Hay alguna información Sobre eso Y sí Hay varias informaciones Que son retratos De la época Y en el libro Está Si quieren Lo buscamos Hay un verso Que le hacen Las naciones africanas A Rosas Que se llama Candombles Rosistas Y lo nombran a él Nombran al candombles Y nombran al pango Claro Ahora me lo acuerdo de memoria Porque tengo memoria canábica O sea Lo mandan en cana Sí Cuando todavía No había nada Cuando la cana No se preocupaba por eso Es esto Candombles Rosistas Candombles Menguantes Candombles Crecientes Candombles Tirantes Bailá, biguá Macumbabá Macumbabé Pitapango Chupa, chicha Lo negro Di candombé Fue muñeca Esto que es viejo Exacto Y ese es un canto Que le hicieron En agradecimiento Las cinco naciones Más importantes Que había en Buenos Aires Que vivían todas en el bajo 6.000 afro-argentinos Estos son Sí Se calcula que había Más o menos 6.000 afro-argentinos Y Rosa los hace desfilar En Plaza de Mayo Para el aniversario De la Revolución Lo cual en ese momento Era visto como una Como una cosa osada Era como traer a los negros Hacer cruzar el riachulo A los negros A los laburantes Claro Sí, sí, sí Estamos con Fernando Soriano Que publicó el libro Marihuana La historia De Manuel Belgrano A las copas canábicas Bueno, estamos entrando En la historia Rosas entonces abre Esta Suponemos que sí En realidad lo abre Belgrano Con el uso industrial Y Rosas se vincula Claro, psicoactivo De la manera ¿Y cuándo se legisla Por primera vez De que esto es un problema? Bueno, para los que creían Que era un problema La primera legislación Nace en Estados Unidos En el 36 Y a partir de ahí Crece y se deforma La demonización Del consumo de la planta ¿No? Y a partir de que se crea La ley Porque yo tengo el sentido Por ejemplo Que con la cocaína Una de las cuestiones Por las cuales Estados Unidos La declara ilegal Y una droga ilegal Y qué sé yo Fue por presión De asociaciones médicas Porque aparentemente Se hacían No Aparentemente no Se hacían muchos productos En base a cocaína Se hacían jabones Cremas De todo Gaseosas Y que había Gaseosas Y que había habido Una merma Importante En los consultorios De los médicos A partir de sentirse bien La gente Y tengo entendido Que la asociación médica Bueno, presiona Para que se la Se la Declare ilegal Con la marihuana ¿Hubo algún tipo De presión o algo? ¿O instancias de qué? Sí, sí Por supuesto En toda la ilegalidad Hay un lobby detrás ¿No? Claro Y en este caso Fue digamos Multisectorial Si querés Por un lado Estaba La presión De las empresas textiles Como DuPont Que empezaron a desarrollar Productos sintéticos Ajá Entonces No les convenía El producto del cáñamo Porque era más barato Digamos, ¿no? Producirlo Obviamente después Fue más barato Hacer los productos sintéticos Pero eso fue 50 años después Este Y después estaba Todo el lobby El lobby político El lobby de los medios La persecución racial Era muy importante La persecución Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo ¿Qué haces, Magu? Muy bien, amigo ¿Cómo le va, amigo? ¿Ven? ¿Lo saludo? ¿Se ha estrecho la mano? Estaba escuchando aquí en la radio Porque yo tenía una intervención Fernando, es Fernando Soriano Hola, Fernando Hola, un gusto Le ha estrecho nuevamente la mano Hablaba de Belgrano De Rosas ¿Cómo le va? Le ha estrecho nuevamente la mano Está bueno la mano, ¿eh? Dele ni la mano Este Usted está diciendo que Este San Martín Belgrano Nuestros próceres Lo que vimos en la revista Villiquen Este Podrían salir ahora En la THC Sí, sí Tranquilamente San Martín En medio de los Andes Antes de cruzar Este Este Con un En vez del sable corvo El cogollo corvo De San Martín Me está diciendo No estaría nada mal, ¿eh? ¿San Martín tiene vinculación Con la marihuana? No, no Hasta donde yo sé no ¡Ah! Ahí está Esto era bueno Entonces Pero no habría ido a Libertad Chile Para plantar así Ah, claro Chile Y alguna plantita medicinal Ahí en el camino de la cordillera Todos tienen lado B, ¿eh? Dígame Belgrano Rosas Rosas Este ¿Tiene otro de la A? ¿Tienen alguno de la A? No No, ahí nos quedamos No, porque estamos llegando Ahora este No, porque no Cuenta que Cuenta que me digan Perón Perón Este Ahora con los Muñoz Este Y la Y la Y Cornelio Saavedra Estaba todo re loco Cuando hicieron la independencia Usted me dice La primera junta Hacían rondas Eh, pasarelas Se decían En la casa de Tucumán Jugó pasarela, Cornelio Este Y se iban Qué cosa loca Yo no Yo no A mí me produce como una cosita, ¿no? Este Lo que usted dice en este libro Sí Porque yo me lo imaginaba Este Armando, fumando Fumando la bosta de los caballos Yo me imagino así Que no hay nada más No hay nada más campero, ¿no? Pero bueno Y pero a partir de fumar la bosta Que tendría de malo Que Rosas haya compartido Sus charutos Sí, la verdad que lo humanizamos mucho Sí, no sé Sí, puede ser Yo no tengo nada en contra Yo también tengo sentimientos De humo canábico Pero no lo hago por Vergüenza ante la deidad Sí Ahora, Fernando ¿Viene a mancillar El nombre Y buena costumbre De la historia argentina? Siento ¿Lo puedo tomar así o no? Tómalo como quiera Sí, sí Porque siento, ¿no? Como guisandino O sea, Martín Le daba mucho a escuchar Terminaban todos Escuchando reggae, ¿no? Viviendo como esto De Aldo Bonzi Que quiere decir todo africano ¿No? ¿Usted tiene de esos Allá en Avellaneda? Está lleno Está lleno Cabo Verdiano Cabo Verdiano Bienvenido a Babilón Bienvenido a Babilón Podría ser No llegué a ese nivel De investigación Pero me lo imagino Claramente Con rosas Disculpe, deságneme ¿Y qué otra cosa Le llamó particularmente La atención En la historia Del 1800? Podemos avanzar Un poquitito, ¿no? Porque no solo Los próceres Son San Martín En el siglo XX Claro Hemos tenido Los próceres Más cercanos ¿No? ¿Qué cosa le llamó Un Rivadavia? Yo creo que esa gente No, ¿eh? Esa gente estaría Muy a favor de la prohibición Toda esa gente Creo que estaría Del lado de los prohibicionistas Más conservadores Más conservadores ¿Qué cosa le llamó La atención? Que digo Ah, mira usted Que no hemos tocado Todavía en la charla No, la investigación Después se pone Más pop Más del siglo XX Hay otras historias Acá ya se rompió Emilio Dizzi Bueno, hizo la primera Humo de marihuana Fue una película Que ninguno sabía Que Marcela López Rey Que uno se muere por fumar porro Exacto Esa se muere Esa se muere Emilio siempre cuenta Que nadie sabía Lo que era fumar marihuana Y que todos actuaban Un marihuanero Sí Que era espástico Sí Y que era una película Totalmente exagerada Se fumaban así, mira Se ponían en el ropa Y hacían así Claro Sí, así, ¿no? Y yo le pregunté Le pregunté a Marcela López Rey Y a Emilio Dizzi ¿Por qué hacían así? Porque yo pensé que Tapaban el cigarrillo común Para que no Digamos Y me dice No, no Lucas de Mar Estaba convencido Que se fumaba así ¿Y qué año era la película? La película es del 68 Del 68 Cuatro años antes Que también está contando en el libro Ya que estamos en la Rock and Pop Bob Dylan les convida Por primera vez por los Beatles Eso en el 68 Eso fue en el 64 En agosto del 64 Debe decir que cayó con una bolsa Leía ahí el Sí Cayó con una bolsa de cogollos Sí, al Hotel del Mónico Y él los introduce en la marihuana Sí, él los introduce en la marihuana Mira usted, ¿no? Y perdón Hablando un poquitito de Lucas de Mar Hermano de Lucio de Mar Que vi orquestas de tango Y ahí que se Ahí peinaban prolijo, ¿no? Porque es de la época del 40 y 45 Y yo tenía la más puta idea De cómo Se usaban la cenicita Pero sí de hacer esculturas blancas Le digo algo Con cenizas del infierno ¿Cómo es tu nombre? Magu Magu ¿Cómo le va? Un gusto Magu, en esa época Me han contado los personajes De aquel momento La marihuana era de putos Entre comillas La marihuana era de putos Que era ese hombre Tomes una ronda Y la sarlanga La sarlanga era de varón Tenemos un mensaje Sí, pero se la fumaba de grano, ¿no? Si no, ¿de dónde sale toda esa ronda? Esa libertad Ahora me doy cuenta ¿De dónde sale toda esa libertad? Los deseos de ser libres Solamente se consiguen A través del consumo De la canave De la canave Me imagino la ronda ¿Sí? ¿Cómo me pegó esto? Vamos a liberarnos Estamos libres, loco Está Fernando Soriano Con nosotros Marihuana La historia Fernando Soriano Marihuana La historia De Manuel Belgrano A las copas canábicas Bueno, hemos repasado La vida activa Del cannabis En el comienzo La fundación de la Argentina Con diferentes representantes Que hoy consideramos próceres Ahora Después nos fuimos Al lugar del rock ¿De artistas tenés? ¿Historias de artistas? Televisivos Del espectáculo Bueno, además del capítulo Que se llama Emilio Dizzi Debutó con un porro Que es el de la película Bueno, hay una parte Donde relato un poco Los orígenes del rock nacional Los náufragos Los hippies Y ahí aparece Fernando Noy El poeta Fernando Noy Que cuenta sus Sus delirios Canábicos Su iniciación en Villagesel Con una chamana Fue el lugar, ¿no? La ciudad marihuanera Por excelencia Villagesel Sí Yo creo Buenos Aires Avenida Corrientes Toda la época Esta Plaza Francia La Perla de Once Esa era la ruta De la marihuana Claro Es buena esa La ruta de la marihuana La ruta M La ruta M Este Sí Digamos Era un guito, ¿no? El que fumaba marihuana En los años 60 70 Eran muy pocos, ¿no? Y ellos fueron los que empezaron Un poco A flashearla Con el Con el aspecto creativo, ¿no? Sí ¿Es más Inclusiva la marihuana Que otras drogas En cuanto a los sexos? Epa ¿Cómo es eso? Claro Me imagino que no es una droga Tan machista Por ahí Como otras No sé si tiene incidencia El machismo en la droga Supongo que sí Tiene que ver con la cultura Yo conozco un par de reina del virulo Sí Sí Hay que ir pensando Yo me parece que Si es lo que tiene la droga Que es inclusiva Inclusiva Toda la droga es inclusiva Por ahí la marihuana Hubo representantes femeninas Muy activas de la marihuana Defensoras a ultranza Yo de ahora El movimiento actual De activismo canárico Está lleno de chicas A full Pero Tal vez porque El efecto es un efecto amable ¿No? Claro Amoroso Familiero Familiero Bueno, pero en realidad Yo no quiero esa apología Pero porque Te podés clavar un tubo de vino Con tu viejo en un asado Y no te podés fumar Bueno, es cierto Es ridículo Sí, sí, sí Absolutamente Sí, sí, sí ¿Qué más regalita? Si vamos al daño Que conlleva cada cosa Si la cannabis o el alcohol Y el alcohol se lleva a otros premios Y además El alcohol es la droga más consumida del país Sí, y es dañino para el organismo Más dañino Y el tabaco genera 40.000 muertes por año Solo en Argentina Y el cannabis cero Y un mal alcohol Te puede matar tranquilamente Una mala cannabis A lo sumo no te hace nada Bueno, pero ahí hay algo interesante Para destacar Nosotros no sabemos Que tiene el porro prensado Eso es verdad Como es ilegal El Estado no lo investiga Eso es verdad Todo eso que secuestra a Patricia Bullrich Ahora que se saca foto con eso Podría agarrar un pedacito Investigarlo Sí Chicos, esto En vez de meterlos presos A los pibes que fuman Decir Chicos, esto no lo fumen Porque tiene agrotóxicos Bueno, vos sabés que Una de las cosas más interesantes Para mí Con esta apertura En forma medicinal Es permitir Que las instituciones estatales Que investigan Investiguen El cannabis Porque hasta ahora El Estado No se encargó De investigar el cannabis No Hoy sí lo incorpora Como algo a investigar Y a ver qué problemas Puede llegar a tener a futuro Yo creo que mucho No se habla de eso Porque No se ha avanzado El Estado no ha avanzado Siempre lo ha tenido ahí Bajo la pata Se cuelgan Lo que pasa es que Eso es un arma de doble filo Por un lado El Estado te dice Tenemos que investigar No sabemos qué hay Y No solamente yo Sino muchos médicos Que están en el tema Hay miles de estudios Fuera del país Sí, pero muchos médicos Te dicen que Sigan hasta cierto lugar Que hay otro que no se avanzó Bueno, obvio Pero desde ese lugar Vos podés pensar en lo negativo Y también en lo positivo En lo positivo Por supuesto Todas las cosas Que puede hacer la planta Que no se sabe todavía Para mí lo importante Del Estado Es que se encargue De cuidar la salud De la gente Para bien y para mal No de perseguirla No que agarre la marihuana Como un tema de seguridad Sino como un tema De salud pública Eso es lo interesante Los científicos del CONICETE Estaban chochos De la ley Porque pueden investigar La planta Exacto Eso me parece Es un gran avance El que investigan la planta Vos sabés que Con respecto a lo que Estaban hablando Y esta que voy a contar Es una historia de verduras Para compartir Este es Yo tenía un paraguayo Que era el bañil en casa Y que antes laburaba En los cultivos de Faso Sí Y dice que Eh, pero ahí le ponen Cualquier cosa No solo le ponen Cualquier cosa Sino que cuando lo prensan Para humedecerlo Le tiran hasta gaseosa Los chabones Que están tomando ¿Viste? Le tiran gaseosa Toda porquería Más allá de los agrotóxicos Después lo comprimen Porque yo les decía Che, ahí meten caña Meten todo, ¿no? No, todo cogollo Eso sí Cuando lo comprimen Y para gozo Le meten cualquier porquería ¿Le gustó la historia? Hermosa Más o menos Fernando, gracias por haber venido Se llama Marihuana La historia de Manuel Belgrano A las copas canábicas Desde abril Están las librerías Va a estar en las ferias Del libro, Eduardo ¿Cuándo? Lo iremos a ver ¿Cuándo estás presentándolo? El 13 de mayo a las 20 Creo que en la sala Vio El Casares Pero después ¿Cómo va, no? ¿Vio El Casares? Y ojalá ¿No? ¿Por qué? ¿Se da a Borqué? No, Borqué me parece que no Fernando, gracias Gracias, gracias por la invitación